La mayoría de procesos cósmicos que se dan en el universo, como por ejemplo la formación de una estrella como nuestro sol, tienen una duración del orden de cientos de millones de años. Poco en términos de tiempos geológicos y astronómicos, pero demasiado si los comparamos con el lapso de duración de una vida humana. Nadie espera observar en tiempo real la formación de una estrella o la evolución de una colisión entre galaxias. Sin embargo, se sabe que algunos astros celestes pueden presentar variaciones de brillo en meses, días e incluso horas, y un ejemplo claro de ello es la impactante muerte de algunas estrellas. Históricamente, eventos astronómicos como las novas y supernovas han sido estudiados a simple vista. Pero en términos recientes y gracias a los grandes avances científico-tecnológicos, las observaciones de estos astros mediante radiotelescopios modernos aportan una gran cantidad de información acerca de su composición y variabilidad energética. Científicos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato han desarrollado un proyecto de investigación cuyo principal objetivo es el estudio de este tipo de fenómenos a través del uso de radiotelescopios. En México son pocas las instituciones educativas que disponen del personal y equipamiento capaz de realizar este tipo de investigaciones. El doctor Carlos Alanías Rodríguez Rico, director del Departamento de Astronomía de nuestra institución, encabeza a estos trabajos. Si los radiotelescopios nos sirven para observar un cierto tipo de ondas que se les llama radio, ondas de radio y que pueden atravesar grandes nubes de gas y polvo que están oscurecidas y que pertenecen principalmente, por ejemplo, a la formación de estrellas en nuestra galaxia y en otras galaxias. Con la radioastronomía observamos, por ejemplo, gas ionizado, gas muy caliente y también con los telescopios ópticos lo podemos observar, pero solamente las partes exteriores de estas regiones donde están las estrellas principalmente o donde brillan otros objetos que no están detrás de las nubes de gas. Otro de los integrantes del equipo de investigación es el doctor Josep María Masqué Soumel, quien además funge como responsable técnico del proyecto. Generalmente los fenómenos que se dan en el universo son a escalas muy grandes, de forma que una persona viviendo 80, 100 años, que es una vida humana, no logra apreciar variaciones. Sin embargo, algunos fenómenos que se llaman de rápida variabilidad, sí presentan variaciones de brillo que pueden darse en escalas de semanas, años, hasta horas. Hacer este seguimiento generalmente es muy complicado porque requiere pedir tiempo de telescopio, telescopios, por ejemplo, a nivel internacional, y el tiempo de ese telescopio es muy solicitado. Entonces es muy difícil que te dejen observar durante un periodo prolongado y hacer un seguimiento adecuado del fenómeno. Teniendo nuestro propio instrumento, pues podemos realmente disponer de la voluntad e invertir las horas y el periodo de tiempo que sea necesario. Una de las metas de la investigación a mediano plazo es implementar un conjunto de radiotelescopios para la detección de más seres de agua en regiones de formación de estrellas de forma sistemática, regular y periódica. El instrumento debe ser lo suficientemente versátil para detectar un tipo de radiación de algunas moléculas, entre ellas agua, mediante ondas electromagnéticas no visibles que, amplificadas por la emisión estimulada de radiación, sirven para recibir señales de energía débiles en enormes regiones interestelares. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene este proyecto en particular? Mira, de entrada el primer objetivo es que funcionen correctamente los radiotelescopios de manera individual, de modo que nosotros ya podamos realizar las primeras observaciones de los másteres de agua en regiones de formación estelar y en general de todo el cielo que podamos observar desde el Observatorio Astronómico La Luz. El siguiente paso va a ser interconectar los radiotelescopios, es decir, los vamos a interconectar de modo que operen como si fuera un solo radiotelescopio, pero de dimensiones más grandes. ¿Para qué esto? Bueno, esto nos permite observar con mayor detalle determinadas regiones del cielo. El resultado más inmediato será una base de datos obtenida de forma sistemática y sin sesgos de fuentes Máser observadas sobre una porción importante de la galaxia. Dado que la probabilidad de detectar estos fenómenos en radio es muy alta, los resultados obtenidos por los investigadores universitarios serán de gran utilidad para la comunidad científica especializada en este tipo de eventos. Se planea tener la vinculación con la UNAM, que ya se ha trabajado hasta el momento un poco con la parte de comunicación y saber un poco, bueno, cuáles son los requisitos para haber comprado las antenas que se adquirieron ahora. Tenemos planeado también la colaboración con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Ellos tienen mucha experiencia en lo que parte de instrumentación y además hay muchos radioastrónomos que seguramente querrán colaborar con nosotros en intercambio de estudiantes, en visitas de profesores a nuestros radiotelescopios. Y bueno, también tenemos la participación de gente de Guadalajara que también son astrónomos, están en el Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara y seguramente podrá haber interacción con ellos. El equipo de investigación cree que los radiotelescopios también podrán detectar eventos transitorios rápidos del Sol, así como monitorear la actividad durante sus ciclos de máxima actividad. De esta forma, con el uso de tecnología astronómica de punta, algunos de los secretos que guarda el universo están siendo develados, pero muchos otros aún esperan para ser descubiertos. Gracias por ver el video.